Voy a hablar un poco sobre vigilancia y seguimiento de accesos vasculares para el diálisis. Si bien soy cirujero vascular y soy una parte, puedo observar de todo esto, en general he recibido información del tema y desde mi punto de vista quería presentarse de hoy. La sobrevida de los pacientes del hemolialisis está directamente relacionada con el correcto funcionamiento del acceso. A través de la vigilancia y seguimiento del mismo podemos asegurar una buena calidad de diálisis y detectar las lesiones tratables para evitar la trombosis y prolongar la vida media del acceso. El objetivo de la vigilancia, primero, es detectar precozmente la difusión del acceso vascular para asegurar una buena calidad de hemodiálisis y en una segunda instancia detectar la lesión anatómica que conducen o que inevitablemente conducen a la trombosis del acceso vascular con la pérdida del mismo. ¿Quiénes están involucrados en la vigilancia y los accesos vasculares? Todos, inclusive el paciente. El paciente nos puede hacer notar o nos puede referir cosas de su acceso vascular, porque se lo tocan, se lo ocultan a algunos y nos pueden informar de cambios que nos llamen la atención. Por supuesto, los técnicos, los enfermeros de hemodiálisis, el personal médico que lo ven habitualmente a los pacientes, por supuesto que son los encargados primordialmente de la vigilancia y el acceso vascular. Y después otros especialistas como nosotros, los cirujanos o diagnósticos por un ángel o también el paciente también tenemos conjuntamente con la gente de diálisis, vigilar los accesos. Bien, ¿cuáles son los métodos que vamos a utilizar? El examen físico es esencial en esto, antes de la sesión de hemodiálisis y después de la sesión de hemodiálisis, ¿sí? Vamos a vigilar el acceso a través del examen físico y durante el desarrollo del hemodiálisis podemos utilizar según, digamos, no hay una sugerencia que todos los centros utilicen lo mismo, por lo que he leído, cada centro de diálisis utilizará lo tengo a su alcance. Esencialmente yo estimo que la presión menos adinámica es la más usada para durante la presión, para durante la sesión de diálisis vigilar los accesos musculares. Se puede monitorizar la presión estática, se puede medir el flujo del acceso, pero por lo que ha averiguado, no todas las máquinas tienen el dispositivo, después corrigiré, pero creo que es así. Y también se lo puede medir al flujo con ecografía Doppler. Y bueno, por supuesto, esos son los métodos durante y después de la sesión de diálisis nuevamente hacer un examen físico de la fístula arteriovenosa. Vamos a andar un poquito de eso. En el examen físico al inicio de la sesión de diálisis, todas las alteraciones y cambios que encontremos, estos son casos exagerados, de aneurismas, solo aneurismas, lesiones de piel en los aneurismas, o edemas, o circulación colateral, que nos están indicando una hipertensión venosa en el acceso. Claramente lo diagnosticamos por el examen clínico. La palpación del examen es importante. Palpar una fístula arteriovenosa, sobre todo palpamos que no esté atención. La fístula arteriovenosa no tiene que estar de atención, tiene que estar fácilmente deprimida. Cuando está de atención nos hablan de una hipertensión venosa en el acceso. La debemos ocultar también, podemos notar una disminución en el fremino, una alteración en el soplo del acceso vascular, lo que nos indica cambios en la anatomía del acceso. Esto yo sé que todos hacen. Durante el desarrollo de la sesión de diálisis, esto es muy frecuente, dificultades en la canalización, habitualmente se producen por sitios de estenosis en el trayecto del acceso vascular, o accesos vasculares con bajo flujo, también son difíciles de canalizar. Una bomba con bajo flujo o presiones arteriales negativas nos debe alertar sobre la presencia de estenosis en los sitios de entrada y un aumento de la presión venosa con el flujo habitual, nos está hablando de una estenosis en el sitio de salida. Acá lo he graficado en un acceso vascular. Habitualmente cuando tenemos un problema, una estenosis, en la entrada del acceso vascular nos va a dar una bomba de bajo flujo o presión negativa. Si tenemos alteraciones en el trayecto, nos puede alterar la forma de canalizar el paciente. Tenemos dificultades en la canalización y cuando tenemos alteraciones en el flujo de salida, nos van a dar la máquina, nos va a causar presiones venosas elevadas. Entonces, y para los que pueden medir, ya un poco habló el doctor, para los que pueden medir el flujo del acceso, que no se hace rutinariamente, volúmenes de flujo menores a 500 para fístulas distales o 600 mililitros para proximales o prótesis, nos hablan de un problema. También es importante la variación de la medición basal en estos casos. La medición por ecografía, si estás de acuerdo, muchas veces no es muy exacta debido a que es muy operador dependiente y el diámetro, al medir el diámetro del vaso, una pequeña modificación del diámetro del vaso, nos da alteraciones bastante importantes en el volumen del flujo. Vienen dispositivos más exactos por técnicas de dilución de las máquinas, pero no sé si están disponibles en todos los centros. Y durante el desarrollo también de la sesión del diálisis, por lo menos mensualmente, debemos medir la recirculación con la reducción de urea, que directamente nos impacta o nos habla de un problema en el acceso vascular. Ahora, cuando tenemos algunos problemas de eso, o nosotros notamos alguna alteración en el examen físico previo al examen físico post diálisis o a la presión venosa, o aumento de recirculación u otra alteración, debemos ir inmediatamente, como el doctor aquí dijo, hago un diagnóstico por imagen. El primero y más accesible es la ecografía, que lo pueden hacer ustedes en el centro de diálisis o referírselo a quienes hay. La ecografía del acceso vascular, como ya vi en el curso, nos va a poner en evidencia este gnosis, el flujo del acceso vascular y todo lo relacionado con la anatomía y el acceso vascular. Lo único que no podemos ver bien con la ecografía es lo que está dentro del tórax. Entonces, si no utilizamos... para el otro es totalmente fidedigno la ecografía. Lo que está fuera del tórax se ve perfectamente, inclusive a veces hasta mejor que con la fitulografía, porque podemos valorar la hemodinamia del acceso. Lo que está dentro del tórax lamentablemente no lo podemos ver ecográficamente, que utilizamos una fitulografía o una angiorresonancia, si necesitamos verlo. Entonces, para el seguimiento del acceso vascular y la vigilancia, el examen físico es importante antes y post diálisis y realizar intradiálisis, la monitorización de las presiones, las pruebas de recirculación y la medición de flujo si es posible. Si todo eso es normal, volvemos a realizarlo habitualmente cuando vemos al paciente. Si eso está alterado, vamos a tener que realizar un diagnóstico por imagen, inicialmente ecográfico y luego lo que nos haga falta para ver imágenes dentro del tórax si es necesario, no siempre. Y realizar las correcciones quirúrgicas o endovasculares que hagan necesario. Una vez realizadas las correcciones debemos ir vigilándolo al acceso como de rutina, como tiene establecido el protocolo. Entonces, el acceso vascular es lo que permite el flujo sanguíneo adecuado para la realización de hemodiálisis, la alteración del mismo transparejado y la mala calidad de diálisis en una primera instancia y casi siempre termina con trombosis del acceso vascular. Si los centros de diálisis se realizan protocolos de vigilancia y seguimiento del acceso, se logra mejorar la calidad de diálisis de los pacientes y prolongar la utilidad del acceso y que impacta, como ustedes ya saben, directamente en la calidad de vida del paciente. Muchas gracias.